¿Diputado, en relación a la reunión sostenida hoy con autoridades de Maga, Salud, Lides y los beneficiarios del extranjero que cobran este vuelo? Mire, primero que todo, el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la ayuda alimentaria solo ha entregado un 25%, de más de 595 mil raciones solo ha entregado 147, y en el caso del Ministerio de Agricultura de más de 595 mil raciones solo ha entregado 120 mil que equivalen al 22%. Recursos aprobados hay, 750 millones, pero no están ejecutados, las bodegas están llenas en varios lugares, pero no se ha entregado el alimento y corren el riesgo de perderse alimento, ya se perdieron 80 sacos de arroz en el Fondo de Desarrollo Social, hoy lo reconoció el viceministro Caná, y corren el riesgo de perderse más alimentos, ya que vienen las lluvias y algunos alimentos están desprotegidos, y las bodegas podrían sufrir de inundaciones, lo cual va a dañar los productos que están ahí almacenados, y que el Ministerio no ha tenido la capacidad de entregar. Segundo aspecto, hoy confirmaron que es el segundo caso, está el caso del departamento de Zacatapec, que es donde en la casa particular del diputado de Vamos en el departamento, se almacenó ayuda del FODES y de la donación de China-Taiwán, y ahora el caso desafortunado que está confirmado, que en el municipio de Coxalquiché también se habrían almacenado sacos de arroz de donaciones.